Cada año a lo largo de los Estados Unidos, 4 de cada 10 estudiantes ya están atrasados el primer día de kindergarten. Algunos de nosotros solamente tenemos las habilidades de un niño de 3 años de edad, mientras que otros leen como un niño de 8 años de edad. Esa es una diferencia de 5 años. Los niños y niñas que comienzan atrasados trabajan muy duro para ponerse al corriente, pero la mayoría nunca lo logra. Y un 74% de los niños que batallan para leer al final del tercer año nunca se pondrán al corriente. Sin una base fuerte en la lectura, nos quedaremos atrás desde el comienzo de nuestra educación. Pero hay algo que usted puede hacer para cambiar esto. Nuestro camino al aprendizaje comienza mucho antes de que entremos por las puertas de la escuela. Comienza en casa. ¿Sabía usted que aprendemos desde el momento que nacemos? Y del nacimiento hasta los 5 años de edad, aprendemos más rápido que en cualquier otro momento de nuestras vidas. Esperar hasta que comencemos la escuela limita nuestro potencial. Nuestras familias y quienes nos cuidan son nuestros maestros más influyentes porque son a quien amamos. Cuando leen, hablan y juegan con nosotros desde el nacimiento hasta el tercer grado, nuestra mente se desarrolla fuerte y brillante. Pero no me hagan caso a mí. Yo solo tengo 8 años. Los expertos, investigadores y maestros saben que al leer, hablar y jugar con nosotros, nos preparan para el aprendizaje futuro en lectura, ciencia, matemáticas y más. Además, tendremos conexiones sociales y emocionales más profundas. No solamente estaremos listos para hacer grandes cosas en la escuela y en la vida, las comunidades también se beneficiarán de menos crimen, una economía más fuerte y familias más saludables y felices. La investigación es clara. Y también la solución. The Children's Reading Foundation la tiene. Con sus programas, han ayudado a estudiantes a prosperar en toda la nación por décadas. Familias, escuelas, comunidades, lo que ustedes hacen durante nuestros primeros años es importante. Aprenda cómo usted nos puede ofrecer el mejor futuro al proporcionarnos el mejor comienzo posible. Póngase en contacto con The Children's Reading Foundation hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!